Música Déjenme que me presente, yo soy la María del Razo Los Robles En antes perdí la inocencia por las inquirencias del Teniente Cosme También quiero palabrearles que fui medio novia del Sargento Guido Lo que pasa es que este año ya hace quince días que fue transferido Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me llaman María de los Guardias Yo soy la María, María, cuando con razones, razones llevo por mi cuenta y a cuenta cinco batallones Música Yo crecí en el comando, mi mamá cuidaba al Capitán Guandique Porque Tata fue muy grande y ella no me tuvo en el propio tabique No es cosa que me las pique de ser de la guardia, la reina y señora Pero mi primera pacha la chupe chiquilla en una cantimplora Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me llaman María de los Guardias Yo soy la María, María, cuando con razones, razones llevo por mi cuenta y a cuenta cinco batallones Música No ajustaba a los quince años cuando me mataron al primer marido Fue durante un tirote yo contra un hombre arrecho llamado Sandino A mi varón lo encontraron de viaje muy tieso por el barrancón Yo lo vi de al pobrecito todo paconeado como un colador Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me llaman María de los Guardias Yo soy la María, María, cuando con razones, razones llevo por mi cuenta y a cuenta cinco batallones Música Tanto me quiso un talmingo que en mi propia casa me puso un estanque Para chequearse de fijo cuando aquellos días él salía franco Ninguno lo tengo presente, nunca me decía mi nombre de pila Como él era medio poeta siempre me decía flor de bandolina Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me llaman María de los Guardias Yo soy la María, María, cuando con razones, razones llevo por mi cuenta y a cuenta cinco batallones Música